Su majestuosa arquitectura y decoración han convertido a Florentina en un ícono de los eventos de máxima categoría en Tucumán, con su capacidad de 600 personas. Y en este último bloque te presentamos al Salón Florentina por primera vez en Expo Boda. Realmente ellos fueron los invitados de lujo este año y Alejandro nos contó todas las novedades que ofrecen a todos sus clientes y por supuesto a todos los que visitaron su stand. ¡No te lo pierdas! Y cuando uno sabe que va a tener un evento, lo primero que piensa es en el Salón. Contanos sobre los servicios que está ofreciendo Florentina hoy en día. Mira, el servicio es un servicio integral, donde hay una coordinación que es previa y durante el evento. O sea que se desentienden todos los clientes. ¿Y el Salón les da la posibilidad de contratar a varios proveedores? ¿Les da varias propuestas, digamos? El Salón tiene sus proveedores propios y aparte pueden llevar otros proveedores de otras cosas. Pero ya le da, como es el servicio integral, ya le da todo prácticamente en mano, directamente. El cliente va y se desentiende de todo. Va a disfrutar, ni más ni menos. Además sabemos que Florentina ha ampliado su capacidad y tiene una capacidad mucho más grande para recibir cada vez más gente, eventos más grandes. Sí, tenemos una capacidad de 600 personas, hemos hecho una ampliación que está comunicada con el Salón, que prácticamente es un Salón que tiene aire acondicionado central, pelotas despejadas, luces dirigidas, piso de cemento alisado revestido y de primera. Para todos aquellos que quieran contratar los servicios de Florentina, ¿en qué horario los encuentran y dónde? Si bien el Salón está en la Avenida Conquista 3017, tenemos una oficina comercial que queda en la San Martín 645, Galería del Ángel, en el horario comercial, de lunes a viernes y los sábados al mediodía. Alejandro, muchísimas gracias por brindarnos esta nota y por supuesto los invitamos a todos a que se lleguen por Florentina. Gracias a ustedes, Craig, que siempre nos acompañan. Y sobre todo agradecerle a Roberto que nos invitó a participar y acompañarlo en este emprendimiento de primera. ¡Gracias!